Sistema Genesis. Allí podrás inscribir materias, verificar tu horario, actualizar tu hoja de vida y revisar las notas de tus asignaturas. Debes ingresar a genesisgo.uniminuto.edu en tu navegador. Ingresa con el usuario de tu correo institucional sin arroba y la contraseña. Al ingresar, encontrarás los diferentes servicios para estudiantes que te permitirán actualizar la contraseña con que ingresas a Aulas Virtuales y a Genesis Más. Actualizar tus datos personales cada vez que realices algún cambio. Es importante tener esta información al día. Evaluar a tus docentes en las fechas establecidas. Ver tus calificaciones seleccionando el periodo que quieres consultar y el nivel del curso. Realizar solicitudes de servicio académico como certificaciones de buena conducta, de contenidos programáticos, de estudio, de notas, de grado y determinación de cursos. Asimismo, puedes realizar solicitudes de servicio como cancelación de periodo, examen supletorio, homologación, modalidad de opción de grado, prueba o validación de suficiencia, reingreso por pérdida académica, reintegro, revisión de pruebas y calificaciones, así como traslados de programa y sede. También podrás realizar postulación a grado cuando hayas aprobado la totalidad de los cursos. En perfil del alumno, podrás consultar tu información general, tu estado como estudiante, notificaciones de aviso de inscripción y retención, inscribir materias y toda la información de tus periodos anteriores. Para consultar tu horario de clase, ingresa a Horario del alumno, seleccionar el periodo de acuerdo a tu sede y periodo académico. Luego, das Enviar. Para ver más información del horario, haz clic en Horario detallado del alumno en la parte inferior. De esta forma, tendrás disponible una tabla por cada asignatura inscrita. También encontrarás la información de tutorías y los rangos de fechas. Recuerda que cada uno de los periodos tiene dos momentos. Adicionalmente, ten en cuenta que si en la información de la materia aparece Edificio virtual, significa que esta asignatura es 100% virtual.